Música 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 Im см going Pau Música 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 ¡Andrés! 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 ¡Venga, amiga! ¡Véntate! ¡Véntate con ellos! ¡Venga! ¡Ay, caberneros, sangre y blog! ¡Mi amor pa' acompañar! ¡Que tengo mi y un pecado con lo que poder pagar! ¡Si el diablo o mi Dios vienen a preguntar! ¡Dile que pa' infierno ya tuve vida mortal! ¡Dile que ese cielo aún por mí puede esperar! ¡Aún quiero pegar! ¡Pediéndome la muerte sin pensar! ¡Que aún me queda vida por vivir! ¡Ecorrachándome con esta libertad! ¡De estar contigo a tu elixir! ¡Venga, andrés! ¡Venga, andrés! El futuro que escribir ¡El cielo aún puede esperar! ¡El cielo aún puede esperar! ¡El cielo, el cielo! ¡Puede esperar!